Este es su flash informativo de ITV Canal 28. Vecinos de la avenida Tres Fronteras reclaman el arreglo de desagües cloacales que hace más de una semana están aflorando a la cinta fáltica y emanan un olor nauseabundo. Cristina Benítez, una comerciante del paseo delito de las Tres Fronteras, explica la situación. Lamentablemente porque está en un lugar estratégico, turístico, enfrente a un hotel de cinco estrellas que está muy cerquita de acá. Lamentablemente es feo, hay una laguna hace ocho días que está. Nosotros andamos atrás de Apo, atrás de Borcón. Vienen los obreros, se sientan y están ahí. Las doce se van, no hacen nada. Y quiero que vean eso, una burbuja constante, una mugre. Lamentablemente, afea muchísimo el lugar. Y somos siempre los mismos que reclamamos, que hacemos las quejas, digamos. Y es feo porque pasamos a nosotros, qué sé yo, los malos, los molestos. Pero tenemos que hacer, alguien tiene que hacer, porque es feo. Es feo tomar un mate, comer una galletita con ese olor. Eso es una laguna. Si ustedes pueden mostrar bien, es una laguna constante de hace una semana. De las cinco de la mañana hay gente que viene de Brasil a caminar, a hacer su caminata. Y tienen que caminar eso tapándose la nariz. Y es feo porque yo creo que si estamos en una siete maravilla, tiene que ser algo higiénico. ¿Al municipio hicieron algún tipo de reclamo? Todavía no, justamente esta mañana íbamos a ir a ver, a hablar con alguien. De ahí sí, encontrábamos a alguien para hablar con eso. Porque realmente es feo. Es feo, quedamos mal todos. Todo Puerto Iguazú queda. No solo nosotros que estamos acá, sino todo Puerto Iguazú queda feo. Lamentablemente es así. Más información en 60 minutos en los flashes informativos de ITV Canal 28 en este verano 2014. ¡Gracias!